Más autonomía para la Ciudad de Buenos Aires, eso es lo que espera tratar el Congreso Nacional, por lo menos en lo que respecta al tema judicial. ¿Por qué? Porque los acuerdos se firmaron en enero entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí estamos viendo imágenes de esa reunión en Casa de Gobierno del pasado 19 de enero. Está el ministro Garabano, está el ministro Campo, ministros de Justicia, tanto de la Ciudad como de la Nación. Ahora es el turno que discutan esos convenios que está firmando Rodríguez Larreta, lo tiene que discutir el Congreso Nacional y también lo va a tener que discutir la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas que han ingresado al Congreso, dos en la Cámara de Diputados, corresponden al traspaso de la Justicia Nacional en lo que hace a las relaciones de consumo y de las facultades y funciones de la Inspección General de Justicia. En tanto, los proyectos que entraron por el Senado corresponden a la transferencia progresiva, de la Justicia Nacional Ordinaria Penal y de las facultades y funciones del Registro de Propiedad de Inmueble. En los fundamentos se remarca la necesidad de adoptar medidas destinadas a completar el proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires mediante actos que aspiren a garantizar el ejercicio de una jurisdicción plena en materia local. El traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, cuatro proyectos que ingresaron al Congreso de la Nación.